Si no fuera amor, tu amor, ¿dónde estaría? No tendría sentido hoy mi vida, estaría muy triste sin tu ayuda Hasta que un día llegaste y me levantaste De dónde estaba yo Hasta que un día llegaste y me levantaste Que pueda sufrir tu amor en mí Jesús te ama y quiere ser tu amigo fiel Gracias Señor, por ese amor tan grande Mi alma te alaba Padre, glorifica tu nombre Muchas gracias Señor, mi alma te pertenece Padre Aleluya Reconózlo en todos tus caminos Y verás que tu vida cambiará No hay lugar oculto ante sus ojos Todo luz sabe mi Dios Quiere ser tu amigo fiel Quiere darte vida y más Todo luz sabe mi Dios Quiere ser tu amigo fiel Quiere darte vida y más No puedo negar que sin tu amor Estaría perdido Estaría perdido Mil gracias te doy Por tu amor Para conmigo No hay nada y nadie Que pueda sufrir tu amor en mí Jesús te ama y quiere ser tu amigo fiel Sí, 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 sí